A noche pensándote Escribirte decidí La distancia me hizo ver Cuanto vales corazón Sé que al leer llorarás Como llora también mi alma Lloramos tanto mi amor Sufrimos tanto mi amor Tenemos tanto que hacer Por la vida y por nuestras almas Fuiste mi única oración Cuando extraviado quedé Cual un barco en alta mar A punto de naufragar Buscaba donde anclar Ay mi alma desconsolada Después de tanto correr Por el mundo sin sentir Cual un regalo de Dios Ahí llegaste a salvar mis días Te quiero hablar de amor De tu inmensa comprensión De tantos años de amor No quiero nada sin ti El camino es de los dos No te olvides Ambos lo hicimos Que importa quien se alejó Lo importante es continuar Canta, canta corazón Por la vida y por nuestras almas Por la vida y por nuestras almas Y si tú fueras Y si tú fueras quien me dejara Manambidaya y funjauanquichu Cuscam ripusum Cuscam guanyos Cuscam guanyos Cuscam guanyos Cuscam guanyos Cuscam guanyos Gracias.